Ya vimos el primer encadenamiento, es decir, la mayor y mi 7. Vamos a hacer el segundo encadenamiento. Repito, esto tiene una lógica, ¿no? Esto son recomendaciones pedagógicas. Esto no es así, pues, al azar, ¿no? Por grado de dificultad. Algunas personas, pues, empiezan a tocar guitarra y empezarán con otros acordes, en fin. Pero yo les comparto una metodología más pedagógica. Bien, vamos a hacer el segundo encadenamiento. Entonces, a partir de la, vamos a contar cuatro para seguir con el orden de cuarta justa. Entonces, apontamos la, si, do, re. Muy bien. Entonces, ahora re va a ser uno. O sea, el primer grado, ¿no? Que cumple una función de tónica. Atención que esto, una cosa es el grado y otra cosa es la función tonal que cumplen los acordes. Y este quinto grado va a cumplir una función de dominante. Entonces, para explicarles esto de una manera fácil, la tónica, es decir, es una función tonal de los acordes que da una sensación auditiva como de reposo. De estabilidad, ¿no? De conclusión, ¿no? Mientras que la dominante nos da una sensación auditiva como de tensión, ¿no? De tensión. Esos son acordes que necesitan como resolver, ¿no? Bien. Entonces, ahora a partir del re vamos a contar. Re, Mi, Fa, Sol, La O sea, estamos contando 5 A partir de Re Vamos a contar 5 Re, Mi, Fa, Sol, La Ese La vamos a tocarlo Pero con una séptima menor Entonces vamos a agregarle la séptima Y ese acorde va a ser La7 O sea, La7 con séptima menor Recordemos que el acorde de Re mayor Que hemos visto hasta ahora es este Esto no es el único Dibujo, mapa o modelo de Re mayor en la guitarra No hay muchos otros Pero les recuerdo que como estamos en un nivel De iniciación básico Esto es lo más recomendable Re mayor No olvidemos que Re mayor Vamos a tocarlo desde la cuarta cuerda Porque en la cuarta cuerda Pulsada la I Esa nota es Re O sea, vamos a tocar Re con bajo en Re En su fundamental, en su raíz Ahora La7 Vamos a hacerlo así Hay personas que lo pueden hacer así Otros lo harán así En fin Yo les recomiendo que lo hagan así Con el dedo 2 en la cuarta cuerda Cuarta cuerda, segundo espacio Y segunda cuerda, segundo espacio Con el dedo 3 O sea, su nota es un Do sostenido Y esto es un Mi No Este La7 lo vamos a tocar desde la quinta cuerda Nota fundamental Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con La Empiece tocando así Empiece tocando así Lento, lento Cuatro pulsaciones Cuente, cuente así Un Vamos a hacer una nota larga Contando cuatro pulsos por cada rasgueo Con el dedo pulgar hacia abajo Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Cambiamos Tres Cuatro Cambiamos Un Dos Tres Cuatro Y Un Dos Tres Vamos a hacer ahora por cada pulso Ahora Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Vamos a contar ahora dos pulsos Por cada rasgueo dos pulsos Es decir así Un Dos Tres Cuatro Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Tres Cuatro Un Dos Un Dos Lento Practiquelo lento No olvide que Usted lo puede tocar Rasgueando Tocando O También lo puede hacer de esta manera así Haga así Lento Tómese su tiempo ¿No? Traten de pisar justo en la mitad de los espacios Y con los dedos Pues que les he indicado ¿No? La digitación Re mayor Y La Siete Algunos pueden hacer esto O sea Tocando La primera cuerda en el tercer espacio Con el dedo cuatro Pero bueno Digamos que Por ahora Estamos Digamos Practicando Para Asimilar Para aprender Para identificar Los Primeros Enlaces ¿No? Porque ya con dos acordes Ya podemos cantar canciones Sencillas ¿No? Básicas Con un acorde se puede Pero son canciones Demasiado Limitadas O sea Cantar una canción Con un solo acorde Pues No sé Son canciones infantiles Una O sea Son pocas las canciones Que tienen un solo acorde Mientras que La mayoría La mayoría de las piezas Populares En el mundo Occidental Como mínimo Tienen dos acordes O sea Dos cambios ¿No? Muy bien Entonces Prosigamos Ahora Vamos a contar A partir de Re Cuatro Re Mi Fa Sol Entonces Sol Es el tercer acorde Que se recomienda Hacer un cambio Con su quinta A partir de Sol Vamos a contar Cinco Sol La Si Do Re Este Re Fíjense Que lo acabamos De hacer aquí Pero Como tónica Como uno Ahora aquí Va a ser Quinto grado De sol Re Siete Muy bien Entonces Tenemos aquí Sol mayor Que hemos estudiado Ya lo conocemos Este sol mayor Básico Recuerden que Vamos a tocar A partir de La sexta cuerda Porque La sexta cuerda Pisada en el Tercer espacio Esa nota allí Es un sol La nota No, sol Pero este es el acorde De sol mayor Mirenlo acá Ahora Re siete Vamos a hacerlo De esta forma Básico Re siete O algunos llamarán Quinta de sol En fin Pero por ahora Llamemos Re siete Recuerden que este Re Lo tocamos Desde la cuarta cuerda Ok Vamos ahora Entonces a desarrollar Cuatro pulsos Luego dos pulsos Y luego Un pulso Por cada rasgueo Entonces empezamos Cuatro pulsaciones Por cada acorde Por cada cambio Sol y re siete Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Vuelvo Un, dos, apagando Tres, repita Cuatro Un, dos, tres, cuatro Vuelvo a hacerlo Un, dos Lento Tres, cuatro Un, dos Tres, cuatro Ahora vamos a hacer de dos Un, dos Un, lento Dos Un, dos Repita Un, dos Y Vamos a hacer ahora Uno O sea Un, lento Dos Tres Cuatro Un, dos Tres Cuatro Repita Un, dos Tres Cuatro Repetimos Un, dos Tres Cuatro Y No olvide que este cambio usted también se puede hacer así sin necesidad de tocar Si no, cambiamos Sol mayor Re siete Sol mayor Re siete Entonces estamos practicando los primeros enlaces o encadenamiento de acordes en la guitarra Gracias por ver el próximo video Gracias.